Para contarles que el presidente electo de Uruguay, Tabrés Vázquez, anunció el gabinete que lo acompañó a partir de marzo, cuando asuma la primera magistratura. El actual vicepresidente, Danilo Astori, será el ministro de Economía. Recordemos que Astori ocupó ese cargo en el primer mandato de Tabaré entre el año 2005 y 2010. En tanto, Rodolfo Nino Boa, senador nacional, volverá a ser parte del equipo del mandatario electo. En la anterior gestión fue vicepresidente y ahora será el canciller. En tanto, cuatro ministros de Pepe Mujica mantendrán sus cargos el Euterio Fernández Huidobro en defensa, Lilian Quechichean en turismo y deporte, Eduardo Bonomi en interior y Tabaré Aguerra en ganadería, agricultura y pesca. También la ministra de Educación y Cultura será María Julia Muñoz, que fue ministra de Salud Pública durante la anterior presidencia del electo presidente Tabaré Vázquez.